La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian, piensas en lo mejor para ti y los tuyos. Y quieres ver el futuro, claro y meridiano. Meridiano, compañía de seguros. Me he encontrado con mi papá, Papá Noel, que ha venido a verme en Navidad. Dame un abrazo. Te vienes conmigo a hacer las compras al hipercentro de Enrique Medero. Ya dejamos a mi amigo de la barbita comprando y yo voy a hacer la compra de hoy. Vamos a preparar hoy un plato con ingredientes de fiesta. Muy poquito, pero un plato sabroso y muy fácil de hacer. Vamos de compra. Bueno, 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 bueno. Vamos a empezar con uno de los ingredientes importantes para este plato. El turrón. Vamos a una tableta de turrón del blando. Turrón de Gijona. Señores, no dejen de comer turrón estas Navidades porque los precios están por el suelo. Miren ustedes. Con dos puerritos tenemos. Este plato va a llevar un poquito de nata, pero tranquilo, no pasa nada. Estamos de fiesta. Vamos a llevar dos, aprovechando las ofertas. Y nos vamos a ir allí a los langostinos, que es casi ya el último ingrediente que nos falta. Langostinos, el vino. Y nos vamos allí porque vamos a cocinar al lado de la carnicería y al lado de la pescadería. Porque estamos en el hipercentro del Enrique Medero. Estos son gambones grandísimos. Sí, yo llevo esto ya. Es lo que vamos a utilizar para... Y ya se lo comieron. ¿Y ya se lo comieron? Está. Bueno, yo sí me voy a llevar una cajita de estos para nuestro plato. La botellita de vino y ya para la carnicería. Vamos a llevarnos uno de estos, aprovechando las ofertas. Siempre aprovechando las ofertas. No se olvide, las etiquetas amarillas. Tenemos todos los ingredientes en la mesa, pero nos falta el solomillo de cerdo. Que yo hace rato que estoy esperando. No crean, yo llevo rato esperando aquí, pero no importa. Atiende primero a los clientes y después me das a mí un solomillo de cerdo como Dios manda. Tú siga atendiendo a la gente. Muy bien. Vamos a ir calentando bien la sartén. Es muy importante calentar la sartén. Que esté bien caliente porque vamos a marcar el solomillo por todas partes. Ay, lo siento, señores, pero no puedo esperar. Se me quema, se me quema todo. Miren esta maravilla de solomillo de cerdo. De la granja, la jurada. Vamos a salpimentar el solomillo. Bien. Por todas partes, muy importante. Si no la coge bien, la ponemos en la tabla con la sal y con todo. Y ¿qué hacemos? Golpito. Extendemos con la mano. Un chorrito, por supuesto, de un buen aceite de oliva extra virgen. Muy poco aceite. Vamos a preparar una receta de salsa para este solomillo. Y vamos a utilizar turrón. Turrón del blando, del bueno y del barato, aquí en los hipercentros. No se asusten. Un turrón en Navidad no hace daño. Si lo comen después de Navidad, sí. Pero en Navidad no hace daño. Le vamos a dar vuelta y lo vamos a sellar. Sellar y que se cocine a fuego. Ahora, una vez que se selle, le bajo el fuego y lo dejo 4 o 5 minutos que quede hecho, rojito por el centro, sin sangre. Le bajamos el fuego y lo vamos a tapar para que haga el efecto de horno y fuego lento. Chacha, no para. ¿Me tienes mareado? No. ¿Eh? No para. Oye. Y también encargan, veo que están encargando cochinos también. Sí, cochinillos. Cochinillos. ¿Pero ya preparados o solo? No, ahora mismo, ahora lo que es para preparar. Para preparar. Pero patas al horno, todo eso. Bolas asadas. Bolas asadas. De todo aquí, de todo. Bien, picamos el puerro. Yo lo abierto, es la parte blanca simplemente, le quitamos las hojitas más débiles de fuera. Y hacemos una crucecita, debajo del chorro lavamos bien. Eso es muy importante porque al puerro se le mete tierra por dentro. Y después es desagradable y nos puede echar a perder la comida. Los pedazos los podemos picar, no importa el tamaño, porque después esto lo vamos a pasar por el brazo, por la batidora. Bien, ya tenemos el porrito. Echamos un vistazo aquí, sin perder de vista. Que no, también lo podemos hacer, darle un toque de horno. Yo estoy aquí, en una cocina improvisada, al lado aquí de la amiga carnicera. Menos mal que no está el amigo hoy, porque aquí siempre hay un amigo que se parece mucho a mí. Alberto, Alberto. Hoy hay una chica guapa, menos mal, menos mal que me ponen una mujer. Siempre son hombres. Hoy, mujer, gracias a Dios. Nos tapamos, yo con papel de aluminio, con mucho cariño, con mucho amor, fueguito suavecito. Bueno, la verdad que para mí hoy tomarme una copita de vino es casi una obligación. Hoy no quería, pero estamos en fiesta y después con este plato hay que brindar. Yo tengo por ahí el vino que voy a utilizar para este plato, pero tengo una botellita por ahí que se está enfriando un poquito. Voy a ver si consigo una copa, mientras esto se me va haciendo. Hoy sí tengo la excusa perfecta, porque estamos en fiesta. El vinito, el solomillo, lo he retirado de la sartén. Lo vamos a dejar aquí. Aquí, tranquilito, va a ir botando su juguito, que le quedan. Y mientras tanto, la sartén, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Podemos utilizar mantequilla, si queremos, pero yo les aconsejo que utilicen muy poca grasa. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar turrón y el turrón ya tiene su grasa. Así que vamos a poner... ...puerrito. Pueden utilizar... ...tranquilamente cebolla. Si tienen en la casa, no tienen puerro, pues utilizan cebolla. Bien. Sal. Y pimienta. Pimienta, también, si ustedes quieren, la pueden comer. A este plato le va muy bien la pimienta. Bueno, a casi todo le va bien la pimienta. Damos aquí unas vueltitas. Empieza a dorarse un poquito. Incorporamos el turrón. Un solomillo. Vamos a poner... ...esta cantidad para un solomillo. Si van a hacer más cantidad, más puerro, más turrón, y más de todo. Pero esto es suficiente. Pero le va a dar un toque. Imagínense. Casi nada. Incorporamos vino blanco. Incorporamos la nata. Probamos de sal y pimienta. Esto le falta... ...un poquito de sal. Un poquito más. Y lo vamos a dejar aquí... ...3, 4 minutos. A fuego medio. Como dije antes, lo vamos ayudando con un tenedor. Se deshace... ...el turroncito. Y ahora sí. Llegó el momento. Lo llevamos a un bolo, al vaso de la batidora. Y lo batimos bien. Nos parecemos. Sí. La salsita. Bien, bien batidita. Muy importante. Si no les queda bien batidita, para que quede fina, la podemos pasar tranquilamente por un colador, por un chino, y le damos con el brazo hasta que nos quede esta textura. Finita. Miren qué color, qué color le da el turrón. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Jolín. Sencilla y de verdad sabrosísima. Voy a poner un poquito más de sal, un poquito más de pimienta y en este momento que bien. Ustedes no quieren complicarse la vida en casa. Oiga, hasta aquí llegó la salsita esta para acompañar el solomillo, lo picamos, le ponemos un poquito de salsa por arriba y nos queda anillo al dedo. Bueno, bonito y barato. Yo voy a complicar un poquito más la cosa y le voy a poner unos langostinos, unos gabones que tenemos aquí en oferta, por supuesto ya desvenados, abiertitos a la mitad. En este momento le vamos a dar un poquito de fuego. Un poquito de fuego que se nos haga un poquito. Si ven que está muy espesa la salsita, la podemos aligerar con que un poquito más de nata, un poquito de caldo, de verduras, de pollo, de lo que ustedes tengan en casa. Un poquito más de vino, un poquito más de nata. Lo vamos a dejar uno o dos minutos y un poquito más de pimienta. Más, más, que pique un poquito. La combinación perfecta con el salsita de turrón y los gambones o las gambas en este caso. El equilibrio, no le pongan mucho turrón, van probando, pueden rectificar de turrón, pueden rectificar de nata, pueden rectificar de todo hasta que esté del gusto de ustedes, como ustedes lo quieran. Ni más allá, ni más acá. Perfecto. Sacamos, retiramos del fuego, este juguito no se bota, este juguito no se bota, aquí dentro, picamos el solomillo. Crujientito, tiene un color muy bonito y después dentro ese color rosado sin sangre, sin nada. Tenemos el solomillo y vamos a napar un poquito con esta salsa y con las gambas, con los langostinos, perdón, o gambones en este caso. Tal color así. Podríamos ponerle un poquito de parejil para darle un toquecito verde bien picadito, una hierbita, pero yo, en este caso, voy a utilizar una hueva de lumpo y le voy a poner aquí dentro una buena cucharada de huevas de lumpo fuera del fuego. Le va a dar un rollito negro. Napamos por encima acérquense aquí ponemos unos gamboncitos por aquí ponemos una huevita por aquí de lumpo otras por aquí otras por aquí sencillo fácil de hacer lo acompañamos de un purecito de unas papitas unas papitas al horno un simple puré y tenemos un plato de campeonato sí señor creo que me merezco una copita de vino qué bueno está tremendo vino ser querido es que nos presten un libro sabiendo que no lo vamos a devolver ser querido es volver a soñar una nota en un papel ser querido es compartir un paraguas que nos dejen escoger una canción es escuchar te espero por eso cuando me marche y os pregunten quién se ha ido no dudéis en la respuesta asociación europea compañía de seguros tus seres queridos son los nuestros descubre el mundo de macarones y aguacates aplastamos un poquito con las manos y ponemos aquí señores es una ensalada de aguacates y el aguacate que se vea lleno de propiedades y lleno de vitaminas casi nada no les cuento porque estaría aquí un buen rato contándoles todas las propiedades y todas las vitaminas que tiene nuestro amigo el aguacate de macarones un poquito de bacon le voy a poner frito aquí encima qué fácil tenemos ya porque eso nos puede ayudar mucho a la hora de tener nuestros invitados felices y contentos como hoy muy sencilla de hacer fácil económica y sabrosa lo tenemos pero bueno como estamos aquí debajo de las matas de aguacatero le vamos a poner por lo menos una decoración al platito hojas de aguacate a ver una por aquí y otra por aquí y de verdad la combinación es buenísima señores un poquito de rúcula qué colorido le vamos a poner un poquito de rúcula aliñada ustedes pueden ponerle cualquier tipo de hierba que a ustedes les guste un postre súper saludable buenísimo con aguacate que recuerden que tienen muchas muchas propiedades una hojita de menta para decorar y quién dice que no señores una vez más hemos triunfado con un postrecito con aguacate estamos hablando de uno cada 15 días cuando podemos enviar a lo mejor un frigorífico diario imagínese el futuro que puede tener este producto estoy oyendo hablar y yo realmente yo no tengo donde sembrar aguacates pero estoy pensando en mi terraza por lo menos sembrar un par de matas aguacates o una una por lo menos gracias Javier y ha sido muy interesante lo que me has contado hoy de la aguacate encantado y gracias por venir por nuestra casa un chorrito de aceite de oliva de la aguacate de la aguacate Una vez más hemos triunfado cocinando platos con aguacate, rúcula y los germinados, un poquito de sal, pimienta, aceite y vinagre. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran, solamente rúcula, solamente berro, solamente germinados si los conseguimos y los vamos a poner aquí para que levante bien el plato para arriba. Bienvenidos de nuevo otra vez, y hoy en este momento, ¿cómo se llama este programa? Siempre ver las instrucciones del ¿quién? Y por la tele más. Un poquito para ti, y yo como soy más grande que tú, un poquito más. Claro, es así, la lengua se va sola. Una pasada. Yo vivo aquí debajo. Está cerquita. Aquí no van a saber quién es quién. Bueno, él es Alberto y yo soy Carlos, por si acaso. Pinchar y se entra suavemente, suavemente. Si se te derriten los dientes. Canta, coño. Coño, el que no soy de él. ¿Arranco yo o arrancas tú? Arranca tú primero. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para la carnicería? Para adentro. ¿Para el sopeteo? Para el sopeteo. Vamos a probar esto, porque tú tienes que trabajar. Tom, a la boca. ¡Cabrón! Eres un cabroncete. Nada, ni esto, ni esto, ni cuántas imágenes. Mi madre es la bomba, llena de todo. Vos te quita, mete, saca. Con el bien empregnado. Panfleto, ¿cómo se llama esto? Folleto. Folleto. Eso, aquí está. Tras, tras, tras. Se puede. Señores. Espérate que no entro aquí. Espérate. Ya está fichada ya. Ya está. 70 kilos. Dime, ¿ya me lo vas a poner a sartén? Yo no. Lo voy a poner aquí. Tienen vinos, pero vinos, vinos y vinos y más vinos. Bueno, vamos a darlo por aquí. Pero le estoy echando un vistazo a los vinos. Hay un montón de vinos ahí buenísimos. Corre para allá. No, no. No. Desfilando no. Ah, piensa. Tú, tú, tú. Tú lo que haces. No, por dios. No, me jodas. ¿Y yo qué? Tú puedes decir que no haces mantequilla. Sin árceler. Los plátanos maduritos. Ah, no, ha agarrado. Pues voy a ver si ha agarrado suelto. ¿Usted es el portero? ¿Qué portero? Y me gusta mucho esa sonrisa. Gracias. ¿Cuántos años sin verte? Un siglo. Y yo contenta. Simpática. Calvo y gordo. No. ¿Comenzamos? Comenzón. 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 Los aromas. Venimos a trabajar. A grabar. A hacer de comer. ¡Que vamos! ¡Ya! La luz no está prendida, José. Si no hay gallina blanca, pues gallina de las que son coloradas, como dicen aquí, o rojas. La sartén la tenemos apagada, pero ya está ahí. O incluso ustedes se lo pueden, incluso ya... Exquisiteces de nuestra... de nuestro... Estamos en realidad. O sea, estamos en realidad. Las hamburguesas... Estoy en realidad. Yo sé. Yo sé. Hemos... Hemos freído. Hijo. No hay huevona. Hemos... Se esconde, eh. Llámalo. Mendoza, ven para abajo, muchachos. Pero bueno... ¿Qué pasa con Mendoza? Tiene miedo. Él dice que está malo de estómago, pero tiene miedo. Tiene miedo, sí. No vale la pena cocinar en la casa. Ni siquiera casarse. No vale la pena ni siquiera tener mujer. Puedes venir aquí, comprar la comida ya lista para llevar para tu casa. ¡Ey, Mendoza! ¡Ha llegado Mendoza! ¡Aquí está Mendoza! El gran Mendoza está aquí. Como tú quieres. Con productos de primera calidad. Y de la mejor calidad. Y de la mejor calidad. Para probar todas estas... No. Hoy hemos venido. De nuevo. Que me olvida todo. Hoy hemos querido... Oye, hemos querido... Ja, ja, ja. Ya me agarré. Nada. Yo no veo... No, agua. Agua patónica. ¡Ay, mamá! Un minuto, un minuto, un minuto. Antes de poner el aceite y ponerle nada. Nada. Y ponerle... Y poner nada. Ja, 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 ja. Vamos con las papas para... 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 Ay, mamá. Bienvenido. Bienvenido. Ja, ja, ja. Cuando los plátanos ya se escarranchan... Ja, ja, ja. La leche es el gorro. El gorro. El gorro. Ya pusieron el gorro. Señores. Nuestro plato de hoy... Va a ser... ¿Qué va a ser? Perdón, repito. Ensalada de pimientos salteados... Con aguacate. Esto está más caliente que yo. Cochino cámara. Lo que te gusta es meterle mano a los pobres cocineros. Sí. ¿Qué más digo? No siento las piernas. Esto quedó fatal. Ja, ja, ja. La leche es el gorro. El gorro. Ya pusieron el gorro. Señores. Nuestro plato de hoy... Va a ser... ¿Qué va a ser? Perdón, repito. Ensalada de pimientos salteados... Con aguacate. Esto está más caliente que yo. Cochino cámara. Lo que te gusta es meterle mano a los pobres cocineros. ¿Qué más digo? No siento las piernas. Esto quedó fatal. Ja, ja, ja. ¿Eh? Ja, ja, ja. Mira esta chica tan guapa. ¿Cómo lo prepararías tú? Al ajillo también lo prepararía con una buena friturita y tal. A mí me da que estos conejos no te gustan. ¿Te gustan otros tipos de conejos? No, coño, sí. Yo he comido bastante conejos. No vayas a ser mal pensado. ¿Cómo lo voy a preparar? Pues yo qué sé. No preguntas a mí. Ya yo te digo después. ¿Tú me dices después qué me dices después? Si está sabroso, claro. Y el vino para acompañar. Para acompañar, eso es otra cosa. En el té antes, la otra vez. Bueno, pero hay que contarla. Hay que repetirlo para que la gente sepa que aquí está la mejor carne de cochino del mundo. Del mundo mundial. Bueno, vamos a poner Canarias. Bueno, bueno. No sé tampoco, verdad. A ver, pedacitos así. Coño, ni que... ¿Lo estás viendo? Ni que fuera uno. Que fuera que... En nuestra casa. Traspantarla. La podemos tener en nuestra casa. Trasp... Trasp... No. La podemos tener en nuestra casa y trasp... Traspantar... Trasp... No. Ya somos... Dos calvos es mucho. Un calvo conmigo basta, eh. Que ustedes no colaboran conmigo ni siquiera abrimen las cosas. Exacto. Voy a empezar a cocinar. Fuera, 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 fuera. No la controlo. La culpa es tuya. Sol María, yo te voy a ti, Sol María. Tenemos ya... El humo. Estamos en... Estamos en el... Estamos en el... Estamos en el... Estamos en el lineal. Dios mío, que no tengo nada preparado. La culpa la tiene Cuila. ¿Cómo es? Guilean. ¿Dónde me limpio? ¡Ay! ¡Ay! Lo corriendo. Corriendo, corriendo, corriendo. ¡Ay, qué rico! Venció. Ok. Todas las calles. Todas las 말�as. Todas las ganas. Una vida maravillosa merece un final maravilloso. Funerarias La Paz, hacemos que todo acabe bien. Ahora en Galerías Tamara, todo para tu hogar. Pequeños y grandes electrodomésticos al mejor precio. Lavadoras desde 199 euros, neveras a 259 euros, secadoras a 225 euros y televisor de 50 pulgadas a 499 euros. La entrega y recogida de tu viejo electrodoméstico es gratuita. Y para tu máximo ahorro te presentamos nuestra gama en iluminación LED, hasta el 90% menos en tu factura de luz. Galerías Tamara, cálida y precio a tu alcance. La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian, piensas en lo mejor para ti y los tuyos. Y quieres ver el futuro, claro y meridiano. Meridiano, compañía de seguros. Y ahora en Galerías Tamara, televisor LED de 32 pulgadas. A 199 euros. Plátano de nuestra tierra. Lo demás es banana. Esto es plátano. En este caso, un poquito de rúcula ya aliñada. Por encima. Y esto es así de sencillo, así de sabroso. Ah, no, pero por aquí tejé. Si la cogí, la limpié, la arreglé para ponerla debajo de las hojitas de plata. Qué fácil. Decoramos un poquito con naranja, por ejemplo. Sencillita. Un desayuno perfecto y saludable y sano, como dije anteriormente. Para salir y correr los mil metros lisos. Muy sencillo. Muy sencillo. Muy sencillo. Limpiamos. Pueden hacer también en pedacitos y de un bocado a la boca, para el picoteo así con los amigos. Voy a contar un chiste. Uno para ti, otro para ti y uno para mí. Fíjense qué fácil. Hemos hecho un puré de plátano. Sencillísimo. Con unos mejilloncitos y un poquito de verdura. Así de fácil. No me digan que eso no está sabroso. Así solo y como dije antes, con una buena chuleta, un solomillo de cerdo, de ternera, de lo que sea. Hemos triunfado otra vez. Por supuesto, cocinando con plátano de cosepal. La tenemos. Esto no nos falta, sino en plátano. La leche de coco. Una combinación sencilla y sabrosa. Una ramita de perejil. Caramelo. Muy importante, cuidado. La quemada de caramelo, ya ustedes saben, son muy peligrosas. Bien de caramelo. Los italianos utilizarían queso parmesano. Pero nosotros aquí tenemos buenos quesos y yo, por supuesto, voy a utilizar queso de aquí, de nuestro. Quesito por encima. Esto es muy importante, el toque final. Rellenamos. Y ya, a servir la chuleta. Ponemos una chuleta aquí al lado de las papitas. Y lo vamos a acompañar con esta maravillosa salsa de plátano y pimientos del biquiño. Sencillo, fácil y con nuestro plátano de nuestra tierra, que es el mejor del mundo. Si es un jamón ibérico, por supuesto, mucho mejor. Pero nosotros estamos en austeridad, señores. Y este jamón ibérico que está, se ve bastante bien. Un poquito más. Por aquí. Champú a un euro. Y yo sin pelo. Va seguro de plátano. Ay, lo dicho es todo. ¿Con qué vamos a cocinar hoy? Con plátano. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Con platanito. ¿Y de dónde son los platanitos? Aleluya, 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 aleluya. Ya, ya. Esta gente se volvió loca. Champiñones de París. Que sea una gotita de vino. Bueno, pero hoy le vamos a dar un 7. Ponemos en el centro del plátano que sea una gotita de vino. Bueno, pero hoy le vamos a dar un 7. Ponemos en el centro del plátano. Con esta, con esta, ¿de qué es la zona esta de charcutería? Charcutería. Chocamos, chocamos. Chocamos. ¿Esto qué es? That is okay. ¿Qué es? It's good for the mac. No, esto se llama guayaba en español. Bueno, para la... Bueno para el estómago. Sí. Igual. Ah, lo dice él. Bueno para el estómago. Guayaba, buena para el estómago. Muy bien. Y todavía anoche mi hijo se lo pone siempre el programa suyo. Cocinando dentro de los plátanos. Ah, y cocina. Sí. Pocos ingredientes. Un besito. Pueba, mamá. Tu marido no es el oso, ¿no? No, mi marido sí es el oso. Ah, entonces no queda más besos. Hay mamá, hay mamá. La cantidad de productos que hay. Con poquito... Porque puse esto por delante. Ay, la foto. Ni, 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 la foto. ¿Cómo lo prepararías tú? A la abraza es como mejor sabe. Nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aprovechala. Ah, me cogiste. Me cogiste en fraganti. Mira espalda. Sí, mira. Mira espalda. Yo tengo el cuerpo. Mira espalda. Sí, mira. Mira espalda. Yo tengo el cuerpo. Digo yo. Digo yo. Que me tienes nervioso. No tiene muy nervioso. Que me tienes nervioso. No tiene muy nervioso. Ah, está perdón. Tú me grabas. Me tienes engañado con la lucecita. Ah, está perdón. Tú me grabas. Me tienes engañado con la lucecita. Es que me pones nervioso. Es que me pones nervioso. Ok. Ya está. Ok. Ya está. Estoy re poniendo. Ay, mi madre. Que me pillaron. Una cuchara seca. Aquí tanta gente aquí me trae. Tengo una cuchara mostrada. Debo que tratarte un tiempito. Porque hasta los hijos míos a veces nos llama uno de un hombre. Entonces no me sé que habrían conmigo. Pero bueno. ¿Qué más te gusta hacer? Pues todo lo que tú más haces. A ver cuál es la risa. Ven para acá. Cuéntame. No, risa ninguna. No. No, sí. Que no. Lo que yo estaba mirando que hasta el más famoso también se equivoca. Entonces yo estaba con la fiestita de la toma dos. Se estaba riendo de mi fallo. No pongas más sal que tengo la tensión alta. Poquita sal. Bueno, ahora sí. Yo supuestamente entraba por aquí con la copa de vino. Entro aquí y digo. Ajá. Y después dicen que a mí no me quiere nadie. Fíjense lo que las chicas me acaban de traer. Un croissant de jamón y queso. Un euro. Un sándwich de jamón y queso. Cuidado con el cámara que se me quema. Ah. Taca, taca y taca, taca. Más o menos. A la brasa. Y una botella de vino y una buena compañía. Ay, ay, ay. No hace falta más nada. No hace falta más nada. Chorizo para río. ¿Qué pasó? Tremendo vino. ¿Por qué usted me llama a mí Tremendo Vino? ¿Por qué? Por la cosa. ¿Me gusta el vino? ¿Usted cree que me gusta el vino? ¿Qué va? Y a mí también me gusta. Lo que pasa es que el problema, los médicos dicen que es bueno para la circulación, pero el tráfico dice que no. Compartimos con nuestros amigos. En este caso estoy compartiendo aquí. Está saliendo el sol. Qué bonito para venir aquí al agromercado de Breña Alta. Y por supuesto, al bodegón Los Álamos, que aquí es donde vamos a cocinar. Vamos a entrar porque los productos vuelan. Parecen que tuvieran alas. Hoy vengo directamente aquí a este puesto porque aquí hay una judía, señora. Así es, una judía muy buena. Muy buena y de la tierra, aquí de nuestra huerta. Sí, de la concesión. ¿Te va a servir algo? Papa. Sí, va a las papas y venga para acá para que me hable. Para que me expliques un poquito las judías, porque hay varios tipos de judías. ¿O me lo cuentas tú? Estas son judías pintas, judías de huevito. Después estas son un poquito, son parecidas a estas, pero son un poquito más pequeñas. Y después están estas que son un poquito más alargadas, son más rojizas. ¿Y todas? Sí, después están las negras, además de los cristianos. Ah, mira, las judías, para ser las judías negras. O sea, que hay, ¿cuántas variedades tienes? Pues tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Y hay más? Hay más. O sea, que uno tiene más que eso. ¿Cinco variedades de judías de aquí de la tierra? Sí, exactamente de la concesión. Esto nos ponemos a remojo como cualquier otro grano, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, yo me voy a llevar porque el plato hoy lo voy a hacer las judías, se pueden hacer ahora que entra el invierno, se pueden hacer de muchas maneras, ¿verdad? Un caldito, un potajito con una judía. Las vitaminas que tiene porque hizo una chuleta aquí es rica en fósforo, potasio, no contiene colesterol, mucho hierro, rico en potasio, ayuda a la circulación y tiene mucha fibra. ¿Y son afrodisiacas? Sí, sí. Bueno, eso lo digo yo. Y son afrodisiacas. Sí, bueno, yo me voy a llevar esta. Que las conozco, son bastante cremosas. Y estas se desmigajan cuando se guisa, se desmigajan, se abren. Esa se guisa más rápido. ¿Se guisa? Esa queda del potaje más desmigajan, más espesito. Más espesito, se deshacen. Sí, se deshacen. Esta no. Y la verdad que son cremositas que le gustó, sí. Bueno, pues yo me voy a llevar un paquetito de estos. Mi madre las prepara el potaje, ella las pone el potaje, yo también hago una judía, una ropa vieja y queda muy herisa. ¿La ropa vieja con judía? Sí, sí, sí. Potajito de trigo con las judías, con las coles abiertas. Con un poquito de carne cochina. Con un poquito de carne cochina. Y el gofito que nos falte. Y no veas la fibra que da. Sí, y el vasito de... Y el gofio escaldado y el vasito vino. Ay, 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 me está entrando hambre. Varios tipos de lechugas. No sé. Tenemos lechuguitas que aquí se siente la frescura. ¿Las cogieron cuándo están? Máximo... Ayer por la tarde. Ayer por la tarde y ya hoy están aquí. Sí. Todo está recogido de ayer entre la mañana y la tarde. Todo, hierbitas, tomillos. Todo, todo, todo. Y varios tipos de lechugas. Sí. Remolachas, las acelgas. Y se nota que no hay veneno. Eso se ve. Se nota que no hay veneno. ¿Por qué se nota? Pues porque siempre tiene que tener imperfecciones. Imperfecciones. Por eso se nota. Sí, señor. Venga, bravo. Que tienes varios tipos de lechugas. Esta lechuga que es como con gollitos de Tudela, pero grande, ¿no? Tienes rúcula. Patavia. Patavia. La baja, la risada. El carola. El carola. Ah, el rábano. El rábano negro. El rábano negro. Curativo, que sí que es muy bueno. Medicinal. Sí, señor. Está un poquito de rábano en la boca. Muchas veces no descongestiona hasta las vías nasales. Miren qué pinta. Rayadito en las ensaladas. Vamos a preparar unas quenel con esas judías. Ya tengo las judías y los demás ingredientes. Me estoy refrescando un poquito aquí en esta terraza con este solito y nos vemos en la cocina. Ya tenemos todos los ingredientes para este pinchito de hoy. Unas quenel de judías. Estas judías, como hablamos allá con las señores, con el caballero del puesto de mercadillo. Imagínense, un potajito de trigo, en potaje, en ranchos, en todo. La verdad que se puede utilizar una vinagreta con estas judías que tenemos aquí. Una maravilla. Bueno. Buenos días. Buenos días. Bien temprano. Que uno amanece así en las mañanas, la verdad que uno amanece como medio dormido, ¿verdad? Pero aquí los bocadillos, siempre que vengo, está... Despierta el olor. Despierta el olor y tú con los bocadillos, siempre con la mano en la masa. Bueno, les cuento. Bueno, las judías, tengo aquí, que hemos comprado. Yo compré, recuerden que hay como cuatro o cinco clases de judías. Yo compré estas. Ya las conozco, son bastante cremositas, me gustan. Las dejamos a remojo por la noche. Podemos poner sal, un poquito de zanahoria, cebolla, un puerrito, lo que ustedes quieran. El amigo Paco ya me las tenía, ya las puso a remojo y las cocinó. Aquí están. Bien. Cocinaditas, que estén blanditas, miren esto. Esto es mantequilla pura. Miren, 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 miren. Se deshacen solas. Pura mantequilla. Bien. Pero el primer paso que vamos a hacer, vamos a hacer para esta receta, es por aquí tengo avena normal, que compramos en el Hiper. La ponemos aquí en una batidora y vamos a hacer polvito de avena. Ya tenemos la avena hecha polvito, miren que polvito. Tenemos el vaso de la batidora. Vamos a poner la judía ya cocinada, sequita. Vamos a poner ajitos, dos ajitos, tres, cuatro ajitos. A mí como me encanta le voy a poner cinco. Cebolla. En este caso vamos a utilizar una cebolla morada. Bien. Media cebollita. La picamos un poquito. Para ayudar el brazo de la batidora. Aquí. Cilantro o perejil, lo que ustedes quieran. En este caso, yo lo voy a decantar por el cilantro. Lo picamos también un poquito. Y aquí dentro. Sal gorda. Recuerden que las judías le ponen su sal y que tengan su saborcito. Bien, al cocinarla. Chorrito de aceite de oliva virgen. Pimienta, si queremos. Le voy a batirlas bien batiditas. Lo batimos bien batido todo. Los ingredientes. Probamos de sal. Y recuerden que le podemos poner un poquito de pimienta. Tenemos la cremita ya de judía. La vamos a poner aquí en el bol. Probamos. Muy importante probarla que esté bien de sal. Le vamos a poner un poquito de polvo de avena. Vamos a ir mezclando como si fuera harina, pero en este caso es avena. Recuerden que la avena es muy buena, tiene muy buenas propiedades. Incluso baja el colesterol. Muy importante. Y yo creo que no es lo mismo harina. Vamos poniendo y vamos buscándole el puntito que podamos hacer las que en él bien. Miren qué textura tiene. Casi no se cae de la cuchara. Muy bien. Rallamos zanahoria. Suficiente. Incorporamos esto dentro del bol. Le damos un par de vueltitas más. Lo tapamos con papel transparente y nos vamos a la nevera un par de horas. Pero como no tenemos tiempo, vamos a intentar hacerlas así. Voy a poner una sartén al fuego. Con un poquito de aceite, unas quenel y las vamos a freír. Hacemos las quenel. Muy bien. Y así. A la sartén. Hacemos otra. Vamos a hacer tres. Que para muestra un botón. Otra más. Violeta. ¿Qué te parece? Quenel de otra manera diferente de, por supuesto, unas judías dentro de un potaje, casi nada. Pero yo creo que es otra manera también a veces de disfrutar los productos. Y en este caso, unas quenel. Y en este caso, unas quenel. Las tenemos. Las retiramos. Ponemos una por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. ¿Con qué acompañamos esto? Con un poquito de ensalada. Que yo vi por ahí que Violeta tiene una gran variedad de hojas de lechuguita. Una de estas que me encanta. Y una de estas. Si aquí no hay lechugas. En el bodegón. Con el mercadillo al lado. Que ellos compran casi todos los productos del mercadillo. Los compran. Y los utilizan aquí en la cocina. Que es muy importante. Podemos hacer las quenel también. En vez de quenel. Hacer tortitas. Las aplastamos un poquito más. En una sartén antiadherente. Y no utilizamos nada de aceite. Y las hacemos más natural todavía. Un poquito de aceite. Un poquito de sal. Y un poquito de vinagre. A ver si Violeta me lo da. ¿Tienes por ahí Violeta? Un poquito de vinagre. Ponle un poquito de zanahoria. Para darle un toquecito aquí arriba. Tal por encima. Bueno, amigos vegetarianos. Aquí la tenemos. Quenel de Judía. Agromercado de Breña Alta. Y cocinadas por supuesto. En el bodegón Los Álamos. Solomillo en salsa de turrón y langostino. Ingredientes para cuatro personas. Dos solomillos de cerdo. Media tableta de turrón blando. 300 gramos de langostino. Dos puerros. Medio litro de nata líquida. 150 mililitros de vino blanco. 45 mililitros de aceite de oliva. Sal. Y pimienta. Y estos son los pasos que vamos a seguir. Salpimentamos el solomillo. Lo introducimos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Freímos hasta sellarlo. Y mantenemos a fuego lento hasta que esté en su punto. Y reservamos. En el mismo recipiente añadimos aceite de oliva, el puerro picado, sal, pimienta y pochamos. Incorporamos el turrón, vino blanco, nata hasta que se deshaga el turrón y trituramos. A la salsa le añadimos los langostinos y llevamos al fuego hasta que estos se cocinen. Cortamos el solomillo en medallones y regamos con la salsa. Para decorar añadimos huevas de lumpo a la salsa. Hasta la próxima semana y felices fiestas. ¿Dónde está el puerro mi niña linda? Veo que estás muy pendiente de... ¿Te gusta la cocina? Bueno... ¿Te gusta? Sí, ¿a quién no? Pero me da la impresión que te gusta más comer que cocinar. Yo creo que sí. Pues venga mi niño. Enfoca al amigo para que vean quién es el amigo, ¿no? El amigo. ¿No estás maquillado? No hombre, no te preocupes. Yo le digo a las chicas ahora que te maquillen. 4 o 5 millúas. La carne de cerdo aquí es la mejor del mundo mundial y la de ternera igual. Todo esto que está aquí dentro es pelo, eso no es gorro, es pelo. Aquí está. Perfecto. Ya estamos listos. Tú eres la mejor empleada de Remen. Sí. Te felicito. Gracias. Todo el equipo de Patrocina Conmigo compran allí y cocinamos aquí. Todo el equipo de Cocina Conmigo, incluido yo, y nuestros patrocinadores y colaboradores les deseamos Feliz Navidad.